No estaba comiendo bien. Le dije, parece que aumentaste algunos kilos. Por supuesto que no le gustó oír eso. Había subido un poco de peso. Mira. No tengo ni agua. ¿Pero qué me tienes a mí? ¿Parte de cachar? Empecé a hacer ejercicios abdominales por las noches cuando tenía tiempo. Pero eso no funcionaba. ¿Por qué haces eso? ¿Ves? ¿Quieres? Ya me está llegando acá. Gloria a Dios a la lucha. ¿Quieres que me la acabe? No voy a poder porque no tengo agua. ¿Me echaste? No, me desperté con mi dolor muy de acuerdo en la vejita. Sentía que alguien estaba parado sobre mí. O presionándome el estómago con una de sus fuerzas. No quería levantarme porque me dolía tanto que probablemente terminara de costada de nuevo. Así que me quedé haciéndome un estómago con el estómago para ver si podía reconfortarme un poco. No quería levantarme. Yo solo empecé a sentir que algo estaba saliendo de mi cuerpo. No quería levantarme. Yo pensaba... No puede ser. Estoy alucinando. No podía moverme porque estaba paralizada Y sentía que estaba por desvanecerme Después de un sueño profundo, ya estaba llorando Y también había llanto de un bebé, pero no entendía que sucedía Realmente tuve un bebé en 15 minutos